Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión. Les saluda Adrián Andrade. De inmediato comenzamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofrecerá hoy un balance del plan operativo Patria Segura. Rodríguez Torres mostrará los resultados a dos meses de la implementación del diapositivo Patria Segura en todo el país como medida contra el delito. El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, denunció que el acelerado incremento de la inflación se debe a las cerradas políticas económicas aplicadas por el gobierno nacional. La almirante Carmen Meléndez se convirtió en la nueva ministra de la Defensa. Es la primera mujer en Venezuela y la fuerte en América Latina en ocupar este cargo. El partido Un Nuevo Tiempo fijó posición ante lo que califican casos de estafa inmobiliaria por parte del gobierno nacional en los últimos 14 años. El Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas, primer paso hacia la santidad de la sierva de Dios María Carmen Rendiles, a quien a partir de ahora se le otorga el título de venerable. María Carmen Rendiles fue fundadora de las siervas de Jesús en Venezuela. Ella nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y murió el 9 de mayo de 1977. El Ministerio Público logró privativa de libertad para 10 efectivos de la Guardia Nacional por su responsabilidad en la muerte de una mujer de 40 años y su hija de 13, hecho ocurrido el pasado viernes en el sector Las Calderas, municipio Colinas del Estado de Falcón. En información de sucesos, 44 muertes violentas ocurrieron durante el fin de semana largo en Caracas. En el barrio Unión de la Panamericana asesinaron de tres disparos y siete puñaladas a un hombre dentro de su casa. En información internacional, en Estados Unidos un equipo de expertos de Corea del Sur se unió a la investigación por el accidente del vuelo Aseana Airlines en San Francisco que dejó dos muertos. La compañía surcoreana descartó un fallo humano o técnico. En España nueve personas murieron y 22 resultaron heridas en un accidente de autobús en la ciudad de Ávila al centro norte de esa nación. El Papa Francisco visitó la isla de Lampedusa y rindió homenaje a los inmigrantes indocumentados que perdieron la vida cuando buscaban entrar ilegalmente a Europa. Amigo, buen día para todos. El cantante colombiano Silvestre Dangón puso a bailar a todo su público venezolano. Mientras que en el Reino Unido crece la expectativa ante el próximo nacimiento a mediados de este mes del bebé de los duques de Cambridge. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, recuerden que El Imparcial Ahora también está en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En solo minutos, Ana Bacarela, Endrina Yepes y Eduardo Rodríguez están listos para acompañarlos en la emisión meridiana de su noticiero de televisión. De momento la invitación es para que continúen disfrutando de nuestra programación.